Claro, como pesa, ¿ok? Hasta luego, Dolores. Adiós, Lázaro. Adiós, señor cura, no te quedan para fiestas. No, maña, gracias. Adiós, Lázaro. No te quedan. Yo miras tú a ese aprendiz de cura. ¿A Lázaro? Quita, quita, le quiera como un hermano, el más bueno, el pobrecito. ¿Te gusta? Aunque me gustara estar por tomar los hábitos, como si es que me fije en él. Si me sale al paso una mujer como tú, los cuelga. No, ya se deje, el mozo tira para santo. Pero tú puedes volverle loco, como a mí. ¿A ti? ¿Y nunca me dijiste nada? No quiero que te burles, que andas riéndote de todo y conmigo no jugaría. ¿Y la Antonia, tu novia? Por si la dejo, que tú me gustas más que el pan. No te casarías conmigo. ¡Legándose de broma! ¡Hola, Dolores! Sí, las manos quietas, que ni tú eres mudo ni yo soy sorda. ¿Y qué culpa tengo yo de que me gustes tanto? Sí, se enterara la Pilara, se enterara la Pilara que... Pues nada, que no me gustan los hombres que tienen novia. A ti te gustan todas las que tienen. Y los que no, que a mí me gustan es porque tengo lo que a ti te hace falta. Gracias. Te falta lo que yo tengo, ¡vergüenza! Bueno está, es el último día de la ciega y no hay por qué pelear. Celebremos la fiesta en paz y mañana cada mochuelo a su olivo. Eso de mochuelo, díselo a esa. Tengo ganas de arrancarle el mongo. ¿De aquí? ¿Pas a ver qué es así, hijo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cántas una copinta, Dolores? ¡Anda mañana! Aragón la más famosa es de España y sus regiones Aragón la más famosa porque allí se halló la Virgen y aquí se canta la jota y aquí se canta la jota es de España y sus regiones de la rama de un olivo Mañicos si te cayeron de la rama de un olivo no faltaría llorar después de haberte caído después de haberte caído Mañicos si te cayera por eso cantamos la unión aragón cuando enamoramos cuando el Señor en la lengua que muere de Dios que muere de Dios con el mar por eso cantamos con el mundo la guerra no es que muere de Dios que muere de Dios y es de España y es de España que muere de Dios